Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar En la noche que se encendió, estrella de oscuridad Que busca entre la tiniebla la dulce hoguera del beso Quema el amor en sus labios, el infierno es este cielo Quema el amor en sus labios, el infierno es este cielo Quema el amor en sus labios, el infierno es este cielo Quema el amor en sus labios, el infierno es este cielo Quema el amor en sus labios, el infierno es este cielo Quema el amor en sus labios, el infierno es este cielo